Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? La sombra del imperio. Ha llegado un nuevo capítulo del Bad Batch Masters, uno que nos trae toda la vibra de Star Wars Rebels y que crea un tejido conectivo entre estas series animadas del Philoniverse, poniéndonos ya en la antesala de la recta final de esta primera temporada del Bad Batch, dejándonos con muchas reflexiones tras los 4 episodios que quedan para este fin de semana con sabor a clones Masters. Por ello llega nuestra tradicional lista con 26 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del episodio 12 del Bad Batch titulado Rescate en Ryloth, unos que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series, videojuegos o películas, por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles de que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Así que en primer lugar tenemos una conexión muy especial con el arco de 3 capítulos en el planeta Ryloth en el final de la primera temporada de The Clone Wars, esto al ver las sombras nocturnas de la ciudad Lesu con su puente de plasma apagado dejándola prácticamente sitiada. Y si lo recuerdan ese mismo puente es el que utiliza Mace Windu y su batallón de clones, al lado justamente de Cham Sindula y sus revolucionarios, para poder entrar a capturar al separatista de la tegnunión Wat Tambor y sus droides. Después tenemos la confirmación a través del discurso de Rampart, de lo que ya les habíamos mencionado desde la semana pasada, respecto a que el senador Orn Freeta en realidad no murió por el tiro en la cabeza, ya que como recordarán vimos al final del capítulo anterior que el senador hasta movía su mano y además se vuelve a usar aquí la frase de intento de asesinato como algo no consumado. Y este hecho es importante porque conecta con la novela Lores del Sith del canon actual, que se da justamente 5 años después de esta serie, donde el corrupto senador sigue presente y vivo. Y Rampart nos lleva al punto 3, cuando amenaza a los Sindula para que revelen dónde rayos está escondida su hija Hera. Y aquí el almirante menciona algunos de los peligros que hay en Rylod como una amenaza evidente hacia Hera, lo que nos recuerda a cuál inhóspito puede ser Rylod en algunas partes. Porque recordemos que hay unas terribles criaturas llamadas como los Lilacs, que son básicamente unos insectoides gigantes y agresivos, que inclusive Lord Vader y Palpatine en la novela Lores del Sith, batallaron un poco para asesinar ahí a un nido entero. Esto justamente cuando Chami intentó matarlos 5 años después de este episodio. Posteriormente tenemos toda la narrativa adoptada por el Imperio Galáctico en este capítulo, que deriva del mismísimo complot que creó la Guerra de los Clones en primer lugar, y más tarde como los Sith construyeron a los separatistas, y más tarde a la Orden Jedi como los enemigos de la democracia. Pero ahora esto también se repite con todo aquel que se oponga al nuevo régimen, porque simplemente será destruido. Vaya, es bastante claro que la serie está fundamentando más y más esa doctrina fascista del Imperio, que básicamente declara insurgente a todo el que no piense como ellos. Y esto en realidad es idéntico a como lo vimos ya en Kashyyyk en Jedi Fallen Order, donde incluso ahí también había una refinería para minar recursos, donde también se esclavizó a otro jefe local como lo era el jefe Tarfu, líder de los Wookiees. Uno que vimos en La Venganza de los Sith y que es muy similar a lo que sucede en este episodio con Cham Sindula. Inclusive esta situación es algo que también se repite con Chewbacca, quien termina en una celda en el planeta Mainban más de 9 años después en la película de Solo. En el lugar 5, al ver de regreso a Omega, apreciamos que tiene una relación con el droide Gonky, ya que está fallando ahí su fuente de poder y ella lo intenta arreglar. Y aquí Hunter lo llama como un droide defectuoso, pero Omega le dice al droide que todos ellos tienen algo de defectuosos, esto precisamente al ser el lote malo con mutaciones. Un detalle pues de mucha empatía de la niña hacia este droide, que nos muestra esa relación típica de Star Wars entre los fieles droides y sus amos, algo que se explora aquí de mayor manera con Gonky y Omega, al paralelo que también pasa con Chopper y Hera, o claro, también con el clásico dúo de R2-D2 y Luke Skywalker, o inclusive hasta con Poe Dameron y BB-8. Otra conexión la tenemos con Hera Sindula pidiendo ayuda a Omega y al Bad Batch por medio de un holograma, lo que nos recuerda muchísimo a esa clásica escena de la princesa Leia pidiendo la ayuda de Obi-Wan, siendo un claro paralelismo porque es una chica joven pidiendo ayuda por medio de un holograma en una situación desesperada, justamente a un soldado de la guerra de los clones. Y aquí el héroe del episodio, por así decirlo, acude a su rescate como pasó antes con Ben Kenobi y Luke, tras haber escuchado el holograma de la princesa. Y esto se repite cuando Omega convence a Hunter de que deben ir a rescatarla porque eso es lo que hacen los soldados, un elemento pues muy consistente con toda la saga de Star Wars. Para el punto 7 resulta muy evidente el aumento de la presencia imperial en Ryloth, ya que si nos fijamos vemos ahí múltiples droides sonda que han sido desplegados para supervisar a toda la población, al igual que varias lanzaderas NU, soldados clones y hasta caminadores AT-TE, por lo que es bastante notable como el régimen tiránico ya está oprimiendo a la población, como ya pasó en el planeta Raxus en el pasado episodio 10, algo que inclusive el clon Tech señala en este episodio en una referencia hacia aquella capital separatista, donde también sabemos que más tarde en la línea del tiempo sucedería lo mismo en otros mundos con rebeldía como Minban en la película de Solo, o también en el planeta Lothal famoso por la serie de Rebels. Posteriormente vemos la cámara y el único ojo de un droide sonda, en cuya interfaz se puede leer la palabra playback, esto claro escrita en Auravish, lo que nos indica Master es que este droide estaba transmitiendo todo lo que veía, y pese a que aquí Hunter lo destruye, la transmisión previamente grabada de su presencia en Ryloth llega directo hasta Crosshair, cosa que es un gran recurso narrativo de la serie para que los malos sepan dónde están los buenos. Para el punto 9, otro gran momento viene con la reflexión de Hera, esto cuando ella se pregunta por qué rayos pasa todo esto si su padre solo buscaba la paz para Ryloth, y aquí curiosamente eco la voz de la conciencia, le explica que su padre tiene el apoyo del pueblo y que por eso es una amenaza para el imperio. Y esto de nuevo Masters nos pone en perspectiva sobre cómo actuó la tiranía del imperio para implementar su propaganda, alterando sobre todo la legitimidad de los hechos tratando de ganar legitimidad a lo Palpatine, esto a costa de la familia Sindula lo que finalmente nos explica por qué Cham, Govi, Hera y hasta Chopper se volverán notables rebeldes en los años venideros como lo sabemos por la serie de Rebels, o también por varios de los cómics de Star Wars o hasta por el videojuego de Squadrons, uno que se da ya en los tiempos de la nueva república donde volvemos a ver a Hera. Y hablando sobre esta Hera, ayudada por Omega, todo esto resulta bastante importante, porque de nuevo es consistente con la temática central de Star Wars con una joven idealista que está retando al tiránico imperio, constituyendo así con estos dos personajes una rima con la Star Wars original, que tenía ahí a Luke y a Leia retando al imperio llevando todo al límite por mera cuestión moral, mientras que en contraste teníamos a Han Solo como lo hace aquí el clon Hunter, que en un principio solo buscaba ser cauto y cuidar su pellejo y a los suyos, no comprometiéndose del todo con la rebelión. Y esto a su vez Masters nos explica cómo Hunter aún no está del todo listo porque lo único que le importa es proteger a su escuadrón y no convertirse en un rebelde porque con ello los arriesgaría. Con esto pues parece que el gran desarrollo de Hunter en lo que queda de esta primera temporada nos llevará a enfrentar este conflicto interno como antes ya lo vimos con Han Solo, y esto ya se nos ha anunciado con las Hermanas Martes o el Capitán Rex, o con las diferentes rebeliones que ya vimos en Raxus, Onderon o aquí en Ryloth. Por lo que la conversión de Hunter en un rebelde de una u otra forma será inevitable, algo que se refuerza justo al final de este episodio cuando no acepta el pago que le dan los Indula, pero no nos adelantemos. Y aquí en el lugar 12 tenemos lo que parece ser el origen del Movimiento Libertador de Ryloth, cuando aquí el Almirante Rampart le pide al Capitán Hoser que capture a más de los partidarios de Sindula no importándole lo que haga, y aquí el clon le dice que si hacen eso habrá un levantamiento en Ryloth, lo que son unas sabias palabras porque sabemos que finalmente sucedería, como tal cual lo vimos en la novela Lores del Seed, con un champ Sindula hasta derribando un Star Destroyer entero donde viajaban Palpatine y Vader, inclusive hasta usando todo tipo de artefactos de la Guerra de los Clones en una guerra de guerrillas en contra del Imperio Galáctico. Una lucha que no terminaría, como bien sabemos, sino hasta los tiempos de Rebels, porque su único fin era liberar su planeta inclusive por métodos un tanto radicales. Eso fue bastante radical. Más adelante tenemos una reminiscencia a la hermandad entre clones, esto cuando Mega le explica a Hera por qué Hunter inicialmente no quiere arriesgar a la tripulación del Marauder, explicándole también por qué ella está con la fuerza clon 99. Y lo interesante aquí es que este mismo tipo de relación de padre o madre protectora la veríamos en la propia Hera con la tripulación del fantasma más de 15 años más tarde en la serie de Rebels. Y hablando de Rebels y el fantasma, algo que me mató de risa, Masters, es la torpeza de la adolescente Hera operando la lanzadera imperial chocando contra todo. Y es aquí el propio Tej quien señala más tarde, siendo el nerd que es, cómo las maniobras de Hera son peligrosas y sin control, confundiendo a aliados y a rivales por igual, mostrándonos aquí el largo camino que aún debe de recorrer Hera para volverse así en una de las mejores pilotos rebeldes de la galaxia. En el punto 15 tenemos otra entrada escrita en Aura Beach, cuando Tej en los momentos climáticos mira la pantalla del Marauder y se da cuenta que hay múltiples naves del imperio yendo hacia por ellos. Y aquí claramente se puede leer Incoming, indicando la llegada de las naves enemigas. Y otro momento de hermandad clon lo tenemos con el Capitán Hoser, quien actuó validando aquella frase que Anakin le diría a Soka en la última temporada de Clone Wars, con la lealtad significa todo para los clones. Y esto se da en este episodio cuando el Capitán se queda atrás para convencer a sus hermanos de no dejarse manipular por el imperio, además de que previamente ya había ayudado a los Sindula, Gobi y a la Fuerza Clon 99 a escapar, mostrando también aquí su lealtad hacia Rylod y hacia Cham. Esto Masters nos deja con una interesante especulación responsable, ya que si nos fijamos en los detalles son 6 clones, además de Hoser, quienes oponen a los 12 clones imperiales que hay ahí más los miembros de la Fuerza de Élite con su comandante Crosshair a la distancia. Prácticamente aquí un tercio de los clones se rebelan en contra del imperio, porque las fuerzas de Crosshair son reclutas humanos, lo que representa un verdadero riesgo para los fines opresores del imperio, y que además podría explicar en el futuro por qué el imperio aceleró la adopción de reclutas humanos por encima de los clones, fuera de ser también más baratos. Esto pues para eliminar todo rastro de insurrección los primeros 5 años del imperio sobre todo en los clones, ya que seguramente entre todas las legiones habría suficientes capitanes como Hoser, quienes podrían provocar que sus escuadrones entraran en razón por esta hermandad que los clones forjaron durante la guerra, sobre todo lo digo por su convivencia que tuvieron hacia con ciertos personajes o insurgentes como Saw Gerrera o el propio Champs Indula, así que ojo con eso. En el lugar 18 es Champs Indula quien ayuda a cerrar todo el discurso del episodio, uniendo todas las referencias que mencionamos ya cuando le dice a Hunter que deben organizarse, y es bastante claro aquí que ya está planeando una revuelta para Rylod, algo que es un gran guiño a lo que vemos de él ya en plena rebeldía liderando Rylod en la novela Lores del Seed, y destaca que lo veamos en esa novela ya sin su esposa Eleni, como tal cual pasa en Rebels. Esto nos dice a su vez que pese a solo nos quedan 4 episodios, esta serie en sus temporadas aún nos tiene mucho por contarnos sobre qué rayos pasó con la madre de Gerrera Sindula, lo que se mantiene hasta el momento como un completo misterio, pero lo que podemos especular es que seguramente su partida provocó la separación entre Gerrera y Champ, además de ser la motivación para este último para de cierta forma radicalizarse. Y no crean que se me olvida el bonito detalle de quién le enseñó a Gerrera Sindula a cifrar la señal de su nave. Como sabemos que claro, ella lo hace habitualmente en la serie de Rebels, para que así el fantasma jamás fuera reconocido mientras hacía una docena de incursiones por distintos planetas, como una simple nave rebelde que básicamente se ocultaba muy bien. Así que ahora sabemos que el héroe silencioso fue el clon Tej, trazando así un bello tejido conectivo y casi perfecto entre Rebels y Bad Batch. Por otro lado, una posible trama justo para el siguiente capítulo de Nombre Infestados podría llevarnos hasta el mundo de Geonosis. Esto claro, más terza manera de especulación responsable, ya que el material que se mina en la refinería de Rylod es el Dunium, un metal pesado que curiosamente se utilizó en la construcción de la Estrella de la Muerte. Y como sabemos, parte de esa estación imperial se construyó durante una década precisamente en el planeta Geonosis. Así que la posibilidad hacia con estos insectoides podría darse, aunque también por el título del siguiente episodio podría ser otra cosa totalmente distinta. Y otros aspectos que seguramente veremos en los próximos capítulos será la persecución que Crosshair luego de recibir la autorización de Rampart emprenderá como su cruzada personal, esto para cazar a sus hermanos clones. Algo que también parece confirmarse con el título que conocemos ya del próximo capítulo 14 titulado como Manto de Guerra. Esto en referencia, Masters, a esa sustitución masiva que se hará de clones por Stormtroopers, como ya se nos anunció previamente en esta serie, e incluso también se nos referencia en la película de Rogue One por medio de Jean Erso y Cassian Andor. En Logar 23 tenemos que hacer la mención del trabajo en la escritura por parte de la showrunner de esta serie que es Jennifer Corbett, como ya pasó antes con el capítulo de mitad de temporada que fue demoledor. Además claro, de la dirección de Nathaniel Villanueva, quien ya lleva 5 de esta primera temporada del Bad Batch, y que curiosamente tienen su haber grandes capítulos animados como el de El Aprendiz Fantasma con ese combate entre Mowl y Ahsoka Tano, o también el demoledor final de The Clone Wars con el capítulo Victoria y Muerte, con ese montón de tumbas y Ahsoka Masters. ¿Hay algo que este joven no haga bien? También aquí vuelven las voces del episodio pasado con Vanessa Marshall como Hera Sindula, o los bits binarios de Chopper originados por Filoni, inclusive con el legendario Corey Burton como Goviglee, y también con Robin Atkin 2 que vuelve como Cham Sindula, aunque hay que destacar aquí los diálogos y la compasiva interpretación de una nueva para la saga, como lo es Ferely Young en el rol de Eleni, la madre de Hera Sindula, quien ha tenido en el pasado interpretaciones en videojuegos como Assassin's Creed Syndicate, Fallout 76 o hasta en la serie de Titans. Y otra cosa que destaca en los créditos es que los miembros humanos de élite de la brigada de Crosshair permanecen aquí con las voces de Tina Juan como ES-02, con Ness Bautista como ES-03 y de Helihal como ES-04, justo los mismos reclutas que vimos ya antes en el planeta Onderon y Bracca. Y curiosamente aquí todavía está vacante el puesto de ES-01, ese soldado que se reveló infructuosamente al mando de Crosshair, así que esto nos dice que por ahora este escuadrón no se ha expandido, pero parece que vamos para allá. Finalmente, Masters en el lugar 26, creo que este episodio traza una conexión sutil hacia con Hera con esa Soka ya convertida en Fulcrum, que vimos que era su contacto en la inteligencia rebelde desde la temporada 1 de la serie de Rebels, ya que este episodio sembró las bases para que los Sindulas se rebelen en contra del Imperio y tengan así a la postre que buscar nuevos aliados para liberar su mundo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así que este importante detalle narrativo, vivido en carne propia por un adolescente Hera en el Bad Batch, hace todo el sentido del mundo que la termine conectando años más tarde con la inteligencia rebelde que maneja a Soka Tano, trabajando al lado de Bail Organa, como sabemos que sucederá tanto por la novela de Soka como por la serie de Rebels. Así que de una u otra forma, Masters, la togruta estará presente en esta serie, y apesta como también pasó en el final de la temporada 1 de Rebels, a que eventualmente llegará para mostrarle sus nuevos sables blancos en esta serie del Bad Batch. Pero si también te interesa conocer 33 cosas que no viste del capítulo 11 del Bad Batch, esta historia te la dejaré aquí en las batallas finales junto al todo explicado de este capítulo 12. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.